Hola familia Pequeñas Semillas, bienvenidos a nuestra gran celebración del aprendizaje. Somos exploradores y defensores de la planeta. ¡Ecolabria! Para esta unidad se plantearon grandes preguntas que orientaron el desarrollo de nuestros desempeños. ¿Cómo son los animales que habitan en la granja? ¿Cómo se mueven aquellos animales? ¿Cómo se comunica cada uno? Con estas preguntas desarrollamos experiencias de comprensión que ejecutamos durante nuestra unidad. En nuestra unidad Ecolandia, los niños y niñas comprendieron que los animales son diferentes y que podemos representarlos manipulando diferentes texturas. Que al imitar los movimientos de los animales, favorecen nuestro desarrollo motor grueso. Y que mejoramos algunas habilidades del lenguaje, imitando el sonido particular de cada uno. En la etapa de provocación, logramos tener un primer acercamiento con los animales de la granja a través de la observación de sombras chinescas. Logramos construir en equipo nuestro mural de la granja, así afianzar habilidades como agarre de pinza y coordinación viso manual. Descubrimos que la leche viene de la vaca. Además, observamos otros productos como la mantequilla y el queso. Continuamos trabajando en equipo y así elaboramos unas hermosas ovejas y conocimos sus características. Continuamos la construcción de nuestro proyecto de síntesis, con el cual nos divertimos al observar cada animal e imitar su sonido. Continuamos la construcción de los animales de la granja a través 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 de la granja. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el gallo? ¿Dónde está el gallo? ¡Muy bien, angelito! ¡Mira! ¡Ki-ki-ki! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace ¡Bravo! ¿Cómo se llama la casa donde viven esos animales? La vaca ¿Quién es ella? La vaca ¿Y aquí quién está? La vaca El gallo ¿Y dónde viven esos animales? En el gallo ¿En dónde? ¿En la vaca? ¡Muy bien! ¿Dónde está la vaca? ¿Y qué nos da la vaca? Leche ¿Y qué más? Yogur ¿Y cómo hace la vaca? ¿Cómo hace Mati? Violeta Violeta ¿Cómo hace la vaca? Violeta ¿Dónde están los pollitos? ¿Dónde están los pollitos? ¿Y cómo hacen los pollitos? Piu, piu Piu, 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 piu Queremos agradecerles a cada uno de ustedes porque con su apoyo logramos alcanzar experiencias significativas ¿Quieren ser parte de esta experiencia? Los invitamos a recorrer nuestra aula para pensar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!